Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a mi canal en el día de hoy me ven afuera pero en el día de hoy quiero hacerles un video acerca de ingres por inmersión muchos de ustedes han intentado entrar en ingres por inmersión pero no saben como entrar muchas veces han participado en la mesit pero nunca quedan como seleccionados yo hoy les voy a mostrar una forma de como quedar seleccionados en ingres por inmersión sin tener que llevar ningún papel a la mesit quiero agradecerles a todos ustedes por haberse suscrito a este canal ya que somos más de 1600 seguidores en este canal quiero que los sigan apoyando darle gracias a todos ustedes y pedirles disculpas por el tiempo que yo tenía sin subir video lo que pasa es que todo ese tiempo me estuve preparando estuve haciendo una pasantía también estuve haciendo trabajando en diciembre en estos días estoy haciendo trámites para lograr entrar a las becas nacionales del gobierno de la mesit y es por eso que estoy viendo de aquí es santiago porque como estoy en santiago hay papeles que lo tengo que buscar allá tengo que ir a santo domingo y de ese proceso pronto les voy a hablar espero ser seleccionado así que muchas gracias y nos vamos para la universidad bye hola chicos he llegado a la universidad y así es como se ve esa es la universidad donde yo tengo inglés por inmersión y esa es la zona que es una zona muy chula de jarabacoa así que vamos a clase y después seguimos viéndonos bye bueno mi gente en esta parte de vídeo me dio muchísima vergüenza grabarles pero el curso de inglés está en el tercer piso y todos los días tenemos que subir todos esos escalones es el segundo piso y ahí tienen los planes de la universidad todos los días llego sin aire a la parte de arriba ahí es donde siempre nos juntamos a discutir los temas y esa es la hermosa vista que tenemos a la ciudad de jarabacoa mi ciudad y los proyectos de la universidad afuera y así transcurre el primer recreo bueno se lo dan uno el recreo de 20 minutos y la competencia no van 30 ya saben y nos vemos en la casa y estoy de vuelta que tal amigos ya acabo de llegar del curso fueron unas cuatro horas completas llegué un poco más tarde son las 7 porque fui donde un amigo hicimos la tarea y ahora estoy en la casa siempre hago la tarea de una vez para no tener que llevármela para otro día ni que aunque yo sea viernes así no tengo yo problema con el sábado de salud hago otra cosa leo o estudio lo que se ha dado en los días llevamos por la unidad 2 y empezamos la unidad 1 esta misma semana o sea que en inglés va muy muy rápido así que en la casa ahora les voy a decir qué deben hacer para inscribirse en inglés por inversión sin tener que llevar ningún papel hola qué tal amigos de youtube ahora sí vamos a responderle a todos ustedes todas las cuestionantes que nos hicimos al principio de cómo estar en el mesit sin llevar ningún papel en el mesit sin participar bueno lo recomendable siempre será que usted participe en la convocatoria de becas de inglés por inversión porque es la mejor forma de entrar al programa en la calle no les voy a decir esto porque la información se perdería por el ruido que siempre hay en las calles pero quería hacerlo como en la casa ahora y decirles a ustedes que hay otros métodos de entrar en inglés por inversión sin tener que participar en la mesit pero antes de decirle cómo quiero darle a todos ustedes una recomendación y es que cuando usted se quiere inscribir en inglés por inversión intente inscribirse en horarios que todo el mundo no puede estar por ejemplo en la mañana y en la tarde que son los cupos que menos se llenan y son los cupos que usted debe de intentar abogar por ellos porque de noche siempre está saturado inclusive en la universidad donde yo estoy haciendo el curso de inglés por inversión de noche estaba lleno de tarde si nos hacían falta personas entonces qué quiero decir con esto es más fácil que usted logre entrar a inglés por inversión por inscribirse en la mañana o la tarde que de noche porque de noche usted compite con personas que trabajan con personas que tienen familia y que a esa hora pueden irse porque tienen a su esposo dejan en la casa o su esposa está en la casa con los hijos y es ahora que pueden salir a hacer el curso de inglés otra recomendación que yo les quiero dar a ustedes que busquen centros donde casi no se inscriban muchas personas o que no sean muy conocidos para que ustedes lo puedan hacer y compitan con menos personas la fórmula que les ofrecí para entrar al inglés por inversión sin documentos o sea sin tener que joder con el mes sin y eso bueno resulta que todos sabemos que ese proceso del mes inicia en noviembre cuando usted lleva sus papeles o no sé fue noviembre por ahí noviembre bajito entonces de aquí a enero 23 o 24 cuando inició son muchas las cosas que pueden pasar a una persona que participa y ha sido seleccionado puede cambiar de trabajo puede que ya no le den el permiso puede que decide hacer otra cosa o puede que se haya ido para Estados Unidos como pasó por ejemplo en uno de mi grupo que hubieron dos que lo avisaron y ya lo siguieron recomendación mía es que usted se mantenga en contacto con las personas encargadas de hacer el inglés por inversión o de dar la clase en inglés por inversión porque cuando llega el día por ejemplo el 23 cuando empieza la clase ya hay mucha gente que se ha salido del programa se ha retirado del programa porque ya no tienen el tiempo que tenían cuando se inscribieron hay personas que se salen porque cuando llegan al programa como que llegan desorientados creen que el programa es tres días a la semana o un día a la semana y son cinco días a la semana día y día no puede faltar entonces en nuestro caso en las noches había mucha gente pero de tarde en la mañana en las tardes que sí que lo dan no había muchas personas faltaban ocho y con el tiempo en las primeras semanas se salieron más entonces aquí es donde usted entra usted puede hablar con su facilitador el facilitador que dan clases de inglés por inversión en ese centro y decirle que usted estará disponible y se mantiene en contacto con esa persona y usted puede tener a mano su copia de cédula para que cuando esa persona le diga mira me faltan tanto tú puedes entrar porque en mi curso pasó lo siguiente que faltaban mucha gente y ellos entraron entraron inclusive en esta semana el mismo Mesir aprueba que entren porque que el programa se espera que inicie con 30 participantes por curso y en el mío habíamos 22 y llegamos a un punto que llamábamos 15 entonces por eso es importante mantenerse en contacto con esos profesionales para que ellos le digan o cuando publiquen los estados porque nosotros o sea le dijimos a la persona que se inscribieran que se podían ir porque habían cupos de sobra así que ya ustedes saben si ustedes quieren estar en inglés por inversión y no consiguen por la vía normal entonces lo que es recomendable sería es que ustedes hagan lo que yo estoy diciendo que vayan a ese centro donde ustedes quieren estar y le digan a las personas encargadas que si sobra cupos ustedes quieren ocuparlo y créanme que le va a dar una buena noticia porque muchas personas terminan saliéndose quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí para mí quiero decirles que si no he estado haciendo un video es porque he estado muy ocupado quiero pedirles que por favor se suscriban activen la campanita y denle like porque para esta semana le traemos un video de cómo son las clases en inglés por inversión de cómo ha ido en nuestras primeras tres casi semanas y quiero tener todo lo que ha acontecido en todo este tiempo así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarme porque gracias a ustedes llegamos a mil seiscientas seis personas que yo jamás en mi vida pensé que íbamos a tener gracias y llegamos a los dos mil por favor bye bye y y y y